Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traemos otro video de Bogotá TM Bus. Sé que hubo actualización, estuve ausente casi tres semanas porque tenía mucho trabajo, muchas tareas, muchas cosas que hacer. Y primero lo primero y después el juego. Sin embargo, pues estoy aquí amigos y sé que hay cositas nuevas por acá de las que podemos enterarnos. Algunos me han contado, pero antes que todo vamos a dar algunos saluditos. No sé si alcanzará para todos, pero vamos a dar algunos saluditos. Saludo para Cronomáximo GT que nos dice que nos recomienda jugar el TM mío Kali, es bueno. Efectivamente Cronomáximo tengo pendiente, lo voy a jugar. Sé que lo voy a jugar, por ahí me he estado comunicando creo que con el desarrollador. Que él me dijo ya que creo que ya se puede jugar, entonces vamos a jugarlo pronto. Dianch Yete, él siempre saludándonos primero. Por aquí también Dilan Gómez, hola Fidel, saludos. Santiago Villarraga también saludándonos. Bueno, está XDXDPRO0101 que siempre nos saluda en Yete que ya nos explicó que no existen los triarticulados. Eso es verdad, yo no sé por qué dije triarticulados, pero en verdad solo es articulados y viarticulados. Está Cuphead que nos dice, añádeme Soli please. Mireya Benítez, haga la ruta G42. Bueno, lo está pendiente. Umstracol, siempre saludándonos, grandioso el Umstracol, el mejor de todos, ahí saludándonos. Juanito Gain, hola bro, gracias por tu salud. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre real? ¿Mi nombre real? Es Fidevlaimid. Incluso al final de los videos salen como mis redes sociales y ahí está como mi verdadero nombre. Ese es mi verdadero nombre. Por acá, Imanupro dice, hola Fidel, soy amigo del campeón del mundo. Debe referirse a Messi. Si me saludaría sería un honor para mí. Pues un gran saludo, Imanupro. También nos saluda Aza Roblox. Hola Fidel, ¿cómo estás? Soy Azael, el que te ayudó en Bogotá. Si Bitbooth lo recuerdo muy bien. Y dice que Carter es compa mío. Entonces dice que nos vio que nos divertimos mucho con él. Y pues, bueno, ahí dice que cómo puede jugar con nosotros Bogotá, TMU, Cicibit. Que lo saludemos en el próximo video. Pues Aza, te recuerdo muy bien. Claro que sí. Por lo general, pues yo siempre le digo a todos lo mismo. Yo a veces juego los fines de semana. Sin embargo, yo a veces suelo jugar un poco tarde por mis otras obligaciones y por las otras cosas que tengo que hacer. Pero si ustedes me ven, ahí están y se unen. O sea, con Carter fue así que día. Él me vio y pues yo me habló. Yo le hablé. Y a la final resultamos ahí jugando los dos. De MrJuanYete dice, hola Fidel, soy MrJuan, el que un día jugó contigo. Gran video. ¿Cuándo jugamos de nuevo? Jaja. Y mis rutas favoritas son AF60 y AF32. Depp Carter también nos comentó el video y dice, jaja, me encantó el video. Mi ruta favorita es JD24, JF23 y AF60. Seguiré ayudando a la ciudadanía a llegar a su destino. Saludos. Y bueno, con este comentario dejamos hasta aquí. Vamos a empezar nuestra ruta de hoy. Creo que Cronomáximo nos había recomendado una que es la de H21 desde el Portal 80. Vamos a intentar hoy hacer la H21 desde el Portal 80. Hay más comentarios para leer, pero los leeré en el próximo video. Así que pendientes, amigos. Entonces, vamos a primero mirar qué novedades hay por acá. Esto es nuevo. Esto es nuevo. ¡Oh, Fidel y Virris! Aquí estoy yo. Qué preciosidad. Qué belleza. Y también... Ah, mira. Nuestro Manu G Sierra TM. Ahí está. Ahí está. Qué felicidad. Dice que tras mover esta soacha ya es una realidad. Las tarjetas antiguas. Esto sí creo que sigue igual. Por acá dice... Sigue a Depp Carter 17. Ok, genial, genial. Listo, amiguitos. Pues bueno. ¿Saben qué es lo que yo pienso? No sé. ¿Ustedes qué opinan de esta pequeña imagen que hice? La verdad no sé si está chévere. Porque los colores que coloqué parecieran colores de... Como de barbería. No sé si... Si creen... O sea, si ven, parecieran como colores de barbería. Como si esto... Publicitar es una barbería y no un canal de YouTube. Bueno. Vamos a ponernos nuestro trajecito. Y vamos a buscar la ruta H21. A ver. Vamos a agarrar un... H21. Hospital. Pues vamos a hacerla. Bueno, pues vamos. Vamos a hacerle... A la H21. Ah, pues por aquí fue donde quería llevarme un tranconzazo. Ya me acordé. De por sí ya empecé mal. Ya empecé mal. Dios mío. Ya empecé mal. Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Pues sí. Pues sí. Mi carro se quedó. Se quedó ahí. No pude ni sacarlo. O sea, ya el primer... Ya comenzamos... Ah, ya comenzamos mal. Como raro con estas rutillas que yo siempre elijo. A ver, a ver... Vamos a vernos con este. Este, a ver si de pronto este... Nos queda más sencillo manejarlo. A ver... Ah, un clasiquito. A ver... Conitos, por favor, solo les pido que no me hagan la vida imposible. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso. Ahí lo podemos ir sacando. Lo logramos, señoras y señores. Lo logramos. ¡Sí! Ah, y aquí fue donde yo qué hice, trancón. Dios mío, que no me vaya a volver a pasar lo mismo. ¿En dónde debo entrar? Dice que parar en plataforma 1. La 1 sería esta que me señala aquí. O sea, esta. Es la 1, ¿sí? Díganme que sí. Es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo. Pues no sé. Usted tardó más, ¿verdad? No, ya la embarramos. Y que no se me vaya a subir el carro al andén. Porque efectivamente... Y dice que en el módulo Tía... ¿Cuál es el módulo Tía? Ay, no puede ser. Esperen, 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 esperen. ¿Por qué no me cuenta? No me está con... Ay, no puede ser que yo tenía que ir detrás de esta plataforma. Sí, me la salté. O sea, era detrás, ¿no? Era aquí donde yo me subí. Era detrás. O sea, era hacia allá, ¿no? Era donde yo tenía que subirme. Como raro. Bueno, ignoren eso. Salgamos de acá. Y empecemos a hacer... Vamos a Kiriwa. Que sería nuestra primer... Rotation. Nuestra primera parada después de esta fallida. Ah, Dios mío. Agarra bien, agarra bien. Ah, no. Aquí estoy encendiendo mal los botones. Semáforo, semáforo, señor. Listo, sigámosle. ¿Es por acá? ¿Sí, cierto? Bueno, si no estoy mal, creo que me equivoqué. Me fui por la ruta que no era. O sea, acá dice calzada exclusiva detrás mueve. Y yo estaba... Dios mío. Es que soy un tonto. Próximas paradas. Kiriwa. Y la novenida. O sea, casi no agarro la ruta que es. A ver. Ahí un poquito, un poquito. Ahí es. ¿Cómo es que se abren las puertas? Con J. Ya, ya. Ya estamos agarrando el tiro. Eh, qué bonito estos puentecitos aquí. No me acordaba de esto. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que vamos a poder hacer esta ruta como debe ser. Dice carrera 90 de la siguiente parada. Siento más fluido de nuevo el juego. No sé si le hicieron nuevas cosas. Pero. No, no, no. Espera, espera. No. Se vaya. ¿Por qué lo frené? Y siguió el hijo de madre. Tenía como mucho impulso. Alguna vez Death Carter me dijo, a ver, te reto a echar en reversa uno de estos. Y no, esta es la hora en que yo todavía no aprendo a echar en reversa uno de estos. Miren. Es chistoso, miren, miren eso. Y aún así abro las puertas. Ah, no. No me lo vale. A veces sí le hago trampita. Abro las puertas. Como que me lo cuenta. Mira, ahí me lo contó. Imagínese donde tú estás milenio de verdad parara así. ¿Qué pasaría? Listo. Sigámosle. Siento de verdad algunos arreglos en la fluidez del juego. No sé si es mi impresión. Yo sé que al igual Tatan siempre le está actualizando muchas cosas al juego. Y eso me deja siempre sorprendido. Así que pues, qué alegría. Qué alegría. Oiga, estas paradas son bastantes. Próximas paradas, avenida Cádiz y granja, carrera 77. Ok. Vamos a acercarlo un poco. Lo bueno es que aquí ya lo hicimos también bien. O eso parece. Oiga, qué ruta tan chévere. No recuerdo haberla hecho antes. Y me parece que está muy buena. Es como todo rectico. Sin tantos como cambios. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si es mi impresión. Aparte me dijeron que había un edificio que era el Movistar Arena. O es nuevo eso. Ah, otra vez me pasé. Ahí. Ahí lo logré. Dios mío, qué mal conductor soy. A ver, cuéntenme ustedes cuánto se demoraron en aprender a manejar bien los controles de Bogotá de mi bus. O sea, cuántas veces o cuántas horas de juego les costó aprender a manejar el bus como debe ser. Uy, es que lo freno y se intenta desviar, ¿sí ven? No sé cómo hacer para que cuando frene no se intente cómo desviar tanto. Miren, ahí me quedó otra vez de nuevo desviado. Miren eso. En cambio, recuerdo que cuando jugamos con Dev Carter la última vez, él frenaba y le quedaba rectico, rectico. Pero no, tenía que ser el fiel, el mal conductor. No sé qué pasará el día de que Verda haga un curso de conducción y aprenda a manejar un carro. No sé qué pasará. A ver, a ver. Oiga, sí, qué ruta tan chévere y tan divertida y tan fácil. Una pregunta, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer acá? ¿Qué planea hacer aquí el tatán? Algo va a hacer. Eso es como un centro comercial, ¿cierto? Uy, me salí del camino. Pero es una construcción ahí que todavía no tiene como nada, ¿no? Este yumbito. Ah, sí, este sí, el jumbo. Bueno, jumbo. El jumbo. Listo, listo, rutilla. Vamos a hacerle. Ah, también la última vez leí algo y que habían hecho algo de una misa. ¿Alguien me puede contar un poco de eso? ¿Qué es eso de la misa? Hicieron como un... ¿De verdad cae en el juego una iglesia? No, sí. ¿Y dónde es? ¿O dónde uno como él puede llegar a esa iglesia a visitarla? Esto tampoco lo había visto yo. Estos dos como bloques aquí de edificio. Que se están como construyendo. No lo recuerdo. Guau, qué ruta tan tremenda, ¿no? Toda rectita. Toda rectita. Y es que, miren, incluso está en un borde del mapa esta ruta. Qué loco. Esperen, ¿y eso qué? Este edificio de ahí, ¿qué? Estos separadores no los había visto. Guau, sí que han agregado cosas nuevas y yo ni me hago cuenta. ¿Y por acá yo tengo que seguir? ¿O no? Esperen, esperen. Yo sé que el semáforo está en verde, pero es que tengo que ubicarme. A ver. Mi ruta es H21. Por tanto, tengo que seguir derecho, ¿cierto? Ok. Vamos derecho. Vamos derecho por la ruta H21. Ah, sí, miren, acá está la rotonda. Aquí está la iglesiecita esta. Pero esta es una mezquita, ¿no? Esta es una mezquita. ¿Aquí por dónde voy? Dice que H derecho. O sea, que tengo que seguir por acá. Ok. Yo sigo. H derecho. Eh, qué bien. Qué bien. Oiga, le estamos haciendo muy bien esta ruta. Vamos a ver si logramos nuestro objetivo. Porque está chévere, de verdad. O sea, ¿a quién más le gusta esta ruta? ¿A quién más le gusta esta ruta? Porque la verdad, sí, o sea, es como fácil. Pero también es como la que tiene más visibilidad de varias cosas. De varios paisajes, de varias construcciones. No sé, me llamó mucho la atención. Realmente es una ruta muy bonita. Podría incluso atreverme a decir que es de la que está mejor decorada. O sea, yo sé que hay otras decoraciones bonitas. Otros monumentos y cosas que ya he hecho en otras de las rutas. Pero siento que esta es la que he visto con más cosas para observar. Como para uno echarle como ojito. Las paradas, calle 72 y flores. Oh, oh, no, 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 espere, 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 que se fue muy lejos. Ay, pero ¿por qué con un impulsito todo lo que se devuelve? Todo lo que se va, no. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, rotita. Ahí está. No me la contó. Y eso que está, sí está más pegada que la de la vez pasada. Ah, no, es que las tenía... Ahora sí. Ha dejado las puertas abiertas. Por ejemplo, ahí eso verde, ¿qué va a ser? ¿Qué hay en esa zona que sea de color verde? Qué difícil, importante hay por ahí. Uy, flores es aquí mismo. Uy, frené como apenas. A ver, ubíquese, eso. Hoy ya usé la J, ya no le doy acá en click a cada rato de abrir las puertas, sino J, de una. Y ya puedo hacer con H bocina, ¿cierto? Ah, qué bien. Le hacemos a la bocina. Excelente, excelente. Wow, ahí también van a hacer otro edificio. Grandote. Oiga, qué ruta tan, tan chévere, en serio. Posiblemente las rutas que le voy a agarrar más cariño. Porque de verdad está muy, muy divertida, muy interesante para recorrerla. Oiga, no se me pase, hombre. A ver, este sí me quedó recto. Uy, por primera vez veo que mi carrito queda... Pero no sé si no me lo reconoció. Miren, hoy sí quedó rectico, miren. Ya me siento full depth carter. Pero aquí alguien está diciendo cómo me compré la chaquetita de operador. Ah, no, pero Flexigammer dice que la quieres para... Para el mundo real, o sea, para usarla. No creo. O sea, usar una chaqueta de operador de Transmilenio, o de Transmueve, en el mundo real, creo que no se podría. Creo que todos lo dejarían. No es válido que use ropa de un servicio público o así. A menos que él sea un conductor, ¿no? ¡Ay, me estrellé! Por aquí, aunque ya le están explicando cómo colocarse una en el juego, ¿no? Que es, estando en el juego ahí, en... Se la coloca uno en... ¿En qué? Cuando está en un portal, ¿no? En un portal es así como yo hice, ¿no? Que siempre me pongo la ropita. ¡Ey, miren! Un éxito. Un éxito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oigan, hemos logrado una ruta maravillosa. Es que es una ruta que tiene bastantes paradas. Me pasé. Me pasé por un poquito. Me pasé. A ver. ¡Bien! ¡Uf! Somos unos cracks. Digamos que no dejo mucho tiempo abierto las puertas, porque realmente no hay mucha gente para recoger. Y en este momento solo hay cuatro personas. Yo, Jufru Bebé, Chris y FlexiGamer11. Que ahora es operador porque se acaba de colocar una camiseta de operador. Él quería manejar bus y no sabía cómo se consiguió uno las camisetas en el juego, ¿no? Pero bueno, ya lo descubrió. Ya FlexiGamer es otro más de la familia de Bogotá TV. ¡Uf! Ya, ya le estoy entrando mejor, ¿no? Ya estoy como más controladito mis llegadas. Miren, por ejemplo, acá también cerquita, ¿sí o no? Un poquito acá, inclinado, separado. Pero, ah, un poquito. La gente puede saltar ahí. Vamos a la última parada. ¡Qué bien! ¡Ah, la de hospital, precisamente! ¡Oh, el edificio! ¡Qué chévere! Ah, creo que la última parada... Esperen, ¿cuál es la última parada? O sea, ¿es esta? No, no creo. Debe ser como un patio, ¿no? Yo nunca de verdad había hecho esta ruta. Y si alguna vez la hice, creo que no la hice completa. Porque yo nunca había llegado hasta por acá. Allá viene un Transmilenio. Está haciendo la ruta misma. Bueno, no creo que la misma mía, pero es una ruta... Completa, complementaria a esta. Puede ser incluso esta misma de vuelta, ¿no? Sí, miren, aquí es como el patio, ¿no? A ver, dice que H... Sigan derecho. ¿Seguir derecho los H? Pero se supone que ya es como fin de la ruta. Y solo los K pueden girar hacia acá. H. Pero dice que los H derecho. Ok, ¿seguros? Yo les sigo. Esto está muy sospechoso. Ah, sí, última parada. Última parada, hospital. Ah, listo. Lo logré. Podemos hacer otra ruta, pero no la vamos a hacer en este capítulo. Si no la haremos, le daremos continuidad en el siguiente capítulo, amigos. Así que déjenme un comentario, denle like, suscríbanse al canal, inviten a sus otros amigos. Muchas gracias a Eptatán, de verdad, porque tuve la oportunidad de ver mi cartel ahí en el portal. Me pareció una maravilla, de verdad, gracias. Gracias por el apoyo a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima a ver cuál de estas rutas elegimos. Bye, bye. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. We arrange all the... You got a mind, but don't. Gracias.